Número 10. El Liberlinteus. El Liberlinteus es el texto etrusco más extenso que aún se conserva, data del siglo III a.C. Desafortunadamente la mayor parte del texto permanece sin traducir, porque casi nadie sabe nada sobre la antigua lengua etrusca. Utilizando las pocas palabras que se han traducido, los expertos creen que el texto era una especie de calendario ritual que indicaba cuándo celebrarían las ceremonias más importantes de la época, pero aquí está la parte más loca de la tela. Fue descubierto en la década de 1800 y se usaba como envoltura de momias. Se compró una momia en la ciudad de Alejandría en 1848, se transportó a Zagreb en Croacia y se conservó en su museo arqueológico local. En el museo los investigadores se dieron cuenta de que la momia femenina estaba bien envuelta en un texto del hino escrito en la antigua lengua etrusca. El Liberlinteus fue escrito directamente en las envolturas de la momia de la mujer. Lo más probable es que haya sido una forma de ahorrar dinero, o tal vez el manuscrito ya no era necesario. En cualquier caso, era uno de los pocos documentos sin traducir de este tipo que aún quedan en el mundo, un texto descartado de hace más de 2.000 años que se usaba como vendaje para momias. Número 9. Los filósofos griegos y los extraterrestres. El concepto de la vida extraterrestre se remonta a los primeros informes de extraterrestres en el Área 51 de la década de 1940. El experto en ciencias Wade Rush escribió recientemente un libro después de años de investigación, rastreando más de 2.500 años de especulación extraterrestre hasta los días de la antigua Grecia. El filósofo griego Anaxágoras fue uno de los primeros en sugerir que una raza diferente de seres podría habitar la luna. Platón y Aristóteles no estuvieron de acuerdo diciendo que creían que la Tierra era la fuente de toda la gravedad y era el centro del mismo universo. Anaxágoras también fue el primero en sugerir que la Tierra flotaba en un vacío infinito de la nada. Y lo creas o no, el filósofo Epicuro fue el primero en crear sin darse cuenta la idea del multiverso. Escribió que hay un número ilimitado de cosmos y algunos son como el nuestro, mientras que otros son muy diferentes. El poeta romano Lucrecio estuvo de acuerdo y señaló que hay otras tierras habitadas por varias tribus de humanos y diferentes razas de bestias. Me pregunto qué pensarían ahora con todo el conocimiento que hemos adquirido desde entonces. Número 8. Cazadores de viento persas. No podemos hablar de tecnología antigua sin mencionar los acondicionadores de aire de Persia. Según los expertos, las personas que vivieron en Persia hace más de 2.000 años eran mejores para mantenerse frescos en los meses más cálidos que la mayoría de nosotros hoy. Eso es decir algo, considerando que tenemos aire acondicionado real en nuestros hogares. Al menos el 87% de los hogares de Estados Unidos tienen acondicionadores de aire, lo que representa aproximadamente el 12% del uso residencial de energía. Pero antes de que empezáramos a bombardear el aire frío a nuestras casas, los persas diseñaron sus casas pensando en los veranos calurosos. El calor extremo y las temperaturas abrasadoras los hicieron desarrollar atrapavientos, o Batgir en Persia antiguo. Los atrapavientos eran una estructura de torre que se extendía desde el techo de un edificio. Se parecía mucho a una chimenea, pero se usaba para aprovechar los vientos fríos y redirigirlos al interior de la casa. Así que imagina si tu casa tuviera una bola gigante que sobresalga, aspirando el aire frío y refrescando naturalmente tu hogar en los meses de verano. Es ingenioso, pero no es exactamente un diseño en que la mayoría de la gente esté interesada. Además, no funcionaría muy bien para los grandes edificios de apartamentos con muchas habitaciones. Sin embargo, para las casas unifamiliares, los captadores de viento parecían ser la solución natural para los calurosos días de verano, y fueron los persas quienes lo descubrieron hace miles de años. Número 7. El Antiguo Templo Egipcio en Tennessee. En 1934, la autoridad del Valle de Tennessee estaba ocupada construyendo una presa que inundaría gran parte del río Klinch. Una parte del área que iban a inundar incluía un antiguo montículo nativo americano perteneciente a la cultura Hopwell. Debido a esto, se enviaron arqueólogos para excavar rápidamente el sitio. Cuando estuvieron allí, se encontraron con las ruinas de una estructura antigua. Esta antigua estructura fue construida con madera y piedra, y no se parecía nada que se encontrara en ningún sitio de nativos americanos en todo el país. Era completamente diferente, lo que llevó a los arqueólogos a especular que había sido construida por otro grupo de personas. El egiptólogo británico James Rendell Harris, del Museo de Londres, identificó la estructura como un templo egipcio. Creía que los egipcios habían cruzado el océano, estableciendo un asentamiento y construyendo el primer templo en el Nuevo Mundo. Esto habría sido mil años antes de que llegara Cristóbal Colón. James publicó un breve artículo en 1935 explicando su teoría, explicando en el informe que los comerciantes egipcios extraían cobre de las Américas y los traían de vuelta al Mediterráneo. Establecieron una colonia masiva en el este de Tennessee y desaparecieron por alguna razón misteriosa. No sabemos si esto es cierto o falso, y lamentablemente el templo se inundó en la década de 1930 y no queda rastro de él. Entonces, si los egipcios tenían un asentamiento en Tennessee, toda la evidencia se ha ido. Número 6. Potente mortero de arroz pegajoso. La Gran Muralla China es uno de los proyectos de ingeniería antigua más espectaculares jamás realizados. La construcción comenzó alrededor del año 220 a.C., por encargo del primer emperador de China unificada, Xixi Huang. Algunas personas piensan que se puede ver desde el espacio. No, según Yan Liwei, el primer hombre de China en el espacio. El paisaje era muy hermoso, dijo Yan a la televisión china cuando regresó a la Tierra, pero no vi la Gran Muralla. Sus comentarios fueron tomados en algunos sectores como prueba de que la historia de la Gran Muralla no es más que un mito. Pero una cosa que la mayoría de la gente no sabe es que la pared se mantiene unida por un ingrediente secreto. Científicos de la Universidad de Xi'an, en China, observaron la composición del mortero utilizado para construir la Gran Muralla, solo para descubrir algo inesperado. Este mortero era una mezcla única de piedra caliza, agua y arroz glutinoso. La mezcla fue el primer mortero compuesto fabricado por humanos, que incluía un material orgánico e inorgánico. Así que los brillantes inventores chinos armaron la pared utilizando prácticamente nada más que piedra caliza y arroz. Los científicos hicieron algunas pruebas. Curioso sobre cuán efectivo era este material, hicieron su propio mortero con y sin arroz, y lo que encontraron fue que el arroz pegajoso hizo que el material fuera significativamente más estable. Es un material muy adecuado para la restauración de la mampostería antigua. Es debido al arroz pegajoso que la Gran Muralla se ha mantenido unida durante tanto tiempo. Al igual que otros edificios durante la antigua China, el arroz pegajoso ayudó a tumbas y pagodas y grandes templos a sobrevivir a innumerables terremotos y miles de años en el medio ambiente. Número 5. Los sarcófagos del Sarapeum. En 1850, Auguste Mariet viajó a Egipto para coleccionar manuscritos antiguos. En cambio, fue a una expedición a Saqqara, una antigua necrópolis egipcia. Descubrió la cabeza de una esfinge que sobresalía de la arena del desierto, quitó la arena y encontró un camino escondido debajo. Luego siguió el camino hasta la entrada de una catacumba perdida. Dentro de la catacumba había 24 sarcófagos gigantes. Hasta el día de hoy, nadie sabe con precisión cómo estos enormes ataúdes fueron trasladados al sitio en medio del desierto, ni cómo fueron trasladados bajo tierra e instalados en sus muescas en las paredes. La teoría dominante es que el sitio se hizo para enterrar toros apis durante 1.400 años. Supuestamente, un total de 60 toros apis fueron enterrados aquí. Se cree que cada uno es la reencarnación del dios Ta. El tema es que nadie ha encontrado nunca las momias de los toros, y eso no es todo. Las cajas eran demasiado grandes para los toros, más grandes de lo necesario para enterrar a un animal así. También es extraño que hicieran los sarcófagos aquí con granito en lugar de piedra caliza habitual, que era mucho más fácil de trabajar. Este fue probablemente un gran lugar para enterrar toros, pero el esfuerzo que se tomó para hacer tal cosa en el desierto fue inmenso y casi increíble. Cada sarcófago pesaba aproximadamente 39.916 kilogramos, y cada tapa pesaba alrededor de 19.958 kilogramos. Y entonces, ¿para qué se usaron estos ataúdes? Y ahora, el número 4. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 4. Los gigantes de ojos de disco. Los gigantes de ojos de disco del Monte Parma en Cerdeña son extremadamente extraños. Un granjero los descubrió en una necrópolis funeraria de la Edad de Hierro, en esta isla italiana allá en 1974. Peculiares estatuas de gigantes, cosas con formas de hombre pero no exactamente iguales. Casi parecen una raza de titanes extraterrestres, enormes humanoides con ojos en forma de capas de discos giratorios. Las primeras estatuas se encontraron en los años 70, y dos más se encontraron durante excavaciones recientes. Los gigantes más nuevos son como los gigantes antiguos, creados por manos de la cultura nurágica alrededor del año 950 a.C. Y aunque los investigadores han tenido 50 años para estudiar a los gigantes, no se han acercado a comprender su propósito o a quién representan. Una cosa a tener en cuenta es que la civilización nurágica floreció a principios de la Edad de Bronce. Construyeron fortalezas de piedra con grandes e imponentes torres. Esto fue allá por el año 1800 a.C. En estos días quedan más de 7.000 fortalezas de piedra de este tipo en el paisaje de Cerdeña. Fue desde estas grandes fortalezas de piedra que la gente defendió su nación isleña hasta su eventual derrota en el siglo II d.C. Estas personas eran antiguas, una de las primeras sociedades complejas que surgieron en el mar Mediterráneo. Y entonces, es un poco extraño que se erigieron estatuas gigantes a lo que parecían ser extraterrestres. Claro, puede haber representado a hombres comunes, pero parece poco probable que sean tan diferentes de cualquier otra cosa que se encuentre en otras partes de Europa. En cambio, los nurágicos probablemente se inspiraron en algo. Algunas personas dicen que tal vez en visitantes más allá de las estrellas. Número 3. Maquillaje del Antiguo Egipto. Los antiguos egipcios no solo construyeron las pirámides más increíbles del planeta, las tumbas en las profundidades de la Tierra y grandes sarcófagos de granito en medio del desierto, sino que también perfeccionaron el maquillaje. Un estudio reciente de la revista Scientific Reports afirma que el maquillaje egipcio era mucho más complicado y diverso de lo que se pensaba. Los antiguos egipcios usaban col, un cosmético usado tradicionalmente desde los primeros días de los reyes y reinas egipcios. El maquillaje de ojos oscuros no solo se aplicó por razones estéticas, sino para funciones religiosas, terapia e higiene. Col era tan popular que se usó en todo el Medio Oriente, el norte de Europa y el sur de Asia. Era una especie de delineador de ojos que hacía las veces de rímel para pestañas. Los investigadores observaron 11 contenedores de col almacenados en el Museo Petri de Londres. Lo que encontraron fueron rastros de más de 8 minerales nuevos que no sabían que estaban en col. Incluidos nuevos materiales a base de silicio, también identificaron al menos 6 nuevos materiales orgánicos como grasas animales y aceites vegetales. Esto significa que estos antiguos egipcios estaban realmente en la cima del juego mundial de la ciencia. Eran maestros constructores y podían combinar decenas de diferentes materiales orgánicos e inorgánicos para crear maquillaje. Número 2. Los apócrifos. Los apócrifos no son precisamente una tecnología antigua, pero son una pieza esencial de uno de los libros más antiguos del mundo. No todos los escritos religiosos se convierten en canon. Hoy en día, todo en el Nuevo Testamento es técnicamente canon bíblico, o que significa que está autentificado y confirmado como escritura sagrada legítima. Muchas historias y escritos de autores cristianos y judíos quedaron fuera cuando se armó el Nuevo Testamento. Estos textos se convirtieron en apócrifos, lo que significa que no están autentificados, podrían ser falsos y no eran escrituras cristianas reales. Pero por supuesto la escritura correcta estaba sujeta a interpretación. En el año 1546, y San Jerónimo acababa de terminar de traducir el Antiguo Testamento al latín. Tenía serias dudas sobre algunas obras que acababa de traducir y expresó su preocupación, pero a los que estaban en el poder no les importaba. Declararon que el Nuevo Testamento era completamente exacto y excluyeron solo un puñado de libros como el primer y el segundo libro de Estras. No todas las ramas de la iglesia aceptaban los mismos libros. Los católicos romanos consideraban que muchos de los escritos no eran precisos, y la iglesia etíope prácticamente lo acepta todo. Lo que sucedió al final fue que se hicieron muchas versiones diferentes de la Biblia, algunas historias fueron vistas como tonterías por algunos y como escritura por otros, y esto continuó todo el tiempo, con más partes cortadas y más partes puestas. Así que ahora tenemos muchas ramas de lo que comenzó como una misma religión, pero cambió drásticamente según la versión del libro que los líderes de la iglesia consideraban precisa. Número 1. Un agujero de bala prehistórico. En 1922 se descubrió un antiguo cráneo de homínido en una cueva de piedra caliza en Zambia. Primero se creyó que el cráneo pertenecía a la antigua especie de Homo rhodesiensis, pero luego se atribuyó a la especie Homo hidelvergensis. Desde entonces, los expertos han confirmado que la persona que murió hace entre 125.000 años y 300.000 años. Estamos hablando del cráneo en ese momento porque se encontró que tenía un agujero de bala en el lado izquierdo de su cráneo, justo cerca de la oreja. Esto es extraño porque obviamente el dueño del cráneo vivió mucho antes de las armas de fuego, y sin embargo el agujero parece haber sido formado por un proyectil de alta velocidad. Parecía una bala disparada por un rifle, y para hacer las cosas más extrañas, el cráneo. De un uro prehistórico, un ganado salvaje extinto fue encontrado a unos miles de kilómetros de distancia de Siberia, con un agujero de bala idéntico en la frente. Nadie sabe qué hizo estos agujeros en los cráneos, pero hay mucha especulación. Algunos dicen que los antiguos visitantes con armas muy avanzadas vinieron a cazar. Los científicos convencionales generalmente guardan silencio sobre el tema o simplemente descartan los agujeros de bala como teorías de conspiración. Gracias por ver el video. ¿De verdad crees que un viajero del tiempo le disparó a un hombre prehistórico? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.